Precisamente, permítame un contacto con Sergio Sirat Hernández Villaseñor. Él es director general de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti, Pepe. A tus órdenes. Sergio, pues estaba leyendo con detenimiento este mediodía que ustedes, bueno, lo dijiste tú precisamente, que están esperando que haya más eventos de contingencia ambiental en lo que resta de mayo y probablemente en junio. ¿Se esperan cuántas? ¿Cuatro, cinco? ¿Cuántas esperan ustedes, Sergio? Mira, tal como comentas, el día de ayer en la conferencia de prensa mencioné que históricamente en esta temporada se llegan a presentar alrededor de tres o cuatro contingencias ambientales atmosféricas. Cuando hablo de esta temporada me refiero a la temporada que va de primero de marzo al último día de mayo. Sí. Y nosotros consideramos que este año podríamos tener no solamente tres, tal vez cuatro o cinco, porque esperamos un año más caluroso que el año inmediato anterior. En estos momentos llevamos dos contingencias ambientales por ozono y consideramos que en mayo pudiéramos tener otras dos, tal vez dos. Sí, eso es lo que estamos esperando por las condiciones de temperatura que estamos teniendo. Claro. Estamos teniendo condiciones meteorológicas muy adversas. Y algunas más en el mes de junio todavía que la temporada, por supuesto, lo propicia. Pero permíteme preguntarse, Sergio, los castigados inmediatos son los propietarios de vehículos que ven restringida la circulación vehicular, pero no son los automóviles los únicos que provocan la contaminación. Hay otras fuentes de contaminación que elevan los niveles de ozono de manera peligrosa. ¿Cómo se va a actuar o qué se está haciendo para que, por ejemplo, no se estén pintando automóviles, vehículos en la vía pública para que haya mayor respeto por parte de las fábricas que emiten gases contaminantes? En fin, en ese sentido, Sergio, los automovilistas se quejan de que ellos son los paganos cuando hay otros que también son corresponsables. Bueno, es cierto que hay varias fuentes emisoras de compuestos orgánicos volátiles y NOXES que son los que se convierten en ozono. En ese sentido, el plan de contingencias abarca varios sectores, no solamente automóviles de uso particular. También abarca lo que son establecimientos de servicio. Y solo por poner algunos ejemplos, las estaciones de servicio donde venden gasolina están obligadas a cerrar en un porcentaje de estos expendios y lo pueden exentar si tienen sistemas de recuperación de vapores con una eficiencia de más del 90%. Entonces, sí hay acciones que se están aplicando a establecimientos de servicio como gaseras, gasolineras. Y en el caso de industria también hay acciones. Las industrias que generan altos compuestos de altos contaminantes de COPS están obligados a dejar de operar en un 40%. Evidentemente, en el caso de la industria, es la Profepa quien se encarga de la inspección y vigilancia. Y en el caso de las estaciones de servicio, en ocasiones es la Sedema, en ocasiones es la CEA, en ocasiones es la propia Profepa, dependiendo quién tiene responsabilidades sobre esos negocios o comercios. Ahora, Sergio, si te preguntaran en este momento tu opinión respecto a lo que debe de pasar el día de mañana, ¿tú recomendarías que, dadas las condiciones que muestran los medidores de contaminación, recomendarías que continuara la fase 1? No quiere decir que lo que me digas es la ley, simplemente es un comentario. Tenemos que esperar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, claro. Estamos justo revisando el tema, estamos viendo que las condiciones meteorológicas son propicias para mañana levantar la contingencia ambiental atmosférica. Quiero aclarar algo, esto no quiere decir que mañana no pudiéramos tener valores por arriba del valor de la norma, pero siempre vemos que las condiciones climáticas nos van a permitir no rebasar los 155 partes por billón a partir de los cuales tenemos que dictar contingencia. Entonces, es muy probable que se levante. Es probable que se levante mañana la restricción, esto lo sabremos ya de manera confirmada oficial por ahí de las 8 de la noche. Te agradezco, Sergio Sirat, el que nos hayas de alguna manera adelantado tu punto de vista, que es, por supuesto, experto y valioso. Gracias, Sergio Sirat Hernández, por permitirnos esta comunicación. Por contarle, muchas gracias a ti y quedo a tus órdenes. Gracias, por supuesto, estaremos pendientes con Sergio Sirat Hernández Villaseñor, el director general de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelanta, es probable que mañana se levante la restricción de la contingencia ambiental y no haya tal. Esto no quiere decir que mañana vuelva a ponerse feo el asunto y haya la obligación entonces de pasar al viernes con otra fase de no circula, pero por lo pronto es probable que mañana se suspenda el doble hoy no circula. Buena noticia, esperemos que se confirme.